Como Mussolini y Hitler, Franco tampoco tenía al principio mucho interés por el fútbol, pero no tardó en darse cuenta de que este deporte podía ayudarle a consolidar su control sobre España. Adoptó el club de fútbol más importante de la capital, el Real Madrid, como encarnación simbólica de su dictadura fascista. Para empezar, a Franco no le importaba nada el fútbol, pero pronto se dio cuenta de que podía utilizarlo. No sólo como diversión, como opio para el pueblo, sino para crearse una propaganda para su queridísimo Real Madrid y su España. Que el Real Madrid representaba a la España fascista de Franco. Y regiones como Cataluña, donde la gente estaba oprimida y había luchado en la guerra civil contra el fascismo de Franco, fue como... no les dejaban hablar en su propia lengua. Y el único sitio donde lo hacían resultó ser en el... Real Madrid, el argentino Alfredo Di Stefano pronto le permitiría a Franco resarcirse. Sería uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. En la década de los 50, Di Stefano, también conocido como la saeta rubia, se había ganado la reputación de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Era la estrella del equipo colombiano, millonarios, con un palmarés de 267 goles en sólo 292 encuentros. En la actualidad, con 77 años, Di Stefano es el...